De la mano de Tevez, da la orden el árbitro, allí va Carlos, Tevez al arco De boca, de boca, de Carlos Tevez al palo del arquero, era nomás Estaba muy tapado el pibe, que se desesperaba Estoy hablando de un Sain, por acomodar la barrera a los 5 minutos y medio Gana Boca, y ahora por 2, Boca Juniors 2, y hubo el 0, Carlos Tevez el autor del gol Más que de la gran pegada de Tevez, hablemos de la viveza de él